Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Estos son los resultados económicos del Barça de la temporada pasada. Vamos a por ello. Pues bien, el Barça presenta 12 millones de euros de beneficio en su ejercicio ordinario, pero Barça Vision hace que el global sea de menos 91. Los auditores obligan a la Junta a apuntarse 141 millones de euros de pérdidas por los impagos en Barça Vision y lo que falta por ingresar. La Junta Directiva del FC Barcelona, encabezada por el presidente Joan Laporta, se ha reunido este mediodía a las oficinas del club de forma extraordinaria y tras un largo encuentro ha aprobado el cierre del ejercicio económico del pasado curso así como una previsión del presupuesto de la presente temporada. Tras aceptar la petición de los auditores Grant Thornton de aplazar la aprobación a este lunes, último día que tenía la Junta para hacerlo, la Directiva ha aprobado el cierre del ejercicio económico de la temporada 2023-2024 con un beneficio en el ejercicio ordinario de 12 millones de euros. El resultado final, sin embargo, es de 91 millones de euros de pérdidas debido a la actividad extraordinaria y al eterno problema de Barça Vision. Analizando el ejercicio, la Junta Directiva ha querido destacar unos ingresos récord en el patrocinio de 210 millones de euros, así como una facturación también récord de BLM de 110 millones. Otro aspecto a destacar en el capítulo de ingresos son los 80 millones de euros logrados con traspasos de jugadores como Dembélé, Kessier, Nico, Abde, Chadi o Mark Yu. Eso sí, la Junta Directiva destaca que se han dejado de ingresar 100 millones por el traslado del primer equipo a Montjuï, algo necesario para avanzar en las negociaciones. En el capítulo de gastos, destaca una rebaja de 170 millones de euros en la masa salarial, que queda en poco más de 500 millones, así como una reducción significativa en el gasto y el déficit de las secciones profesionales del club, destacando que la de baloncesto solo pierde 10 millones de euros y la de fútbol femenino gana 600.000 euros a pesar de haber tenido que pagar importantes premios a la plantilla por la consecución de la Champions. Todas estas buenas noticias en el ejercicio ordinario, sin embargo, no se repiten con el ejercicio extraordinario. Los eternos problemas con Barça Vision llegan al club a tener que cerrar el ejercicio final con unas pérdidas de 91 millones de euros, algo que ha tenido que aceptar la Junta Directiva porque así se lo han ordenado a celos auditores. El problema viene de lejos, del verano del 2022, cuando la directiva azulgrana tuvo que recurrir a distintas palancas para poder reforzar la plantilla. Una de ellas fue valorar Barça Vision en 400 millones de euros y vender el 49% de la sociedad. Aquel verano ingresaron 20 millones de euros de Socios.com y Orfeus Media y se estableció un calendario de pagos para los veranos del 2023, 2024 y 2025, que no se ha cumplido. De todo ese dinero, tras distintas operaciones con Nipa Capital, Libero y una última con Garamax, solo se ha ingresado 40 millones más. Por ello, los auditores obligan a la Junta Directiva a apuntarse 141 millones de euros antes de impuestos de pérdidas por los pagos que no se han realizado y por los que todavía quedan por cobrar. La Junta lo admite sin renunciar a ese cobro. Pues bien, como hemos escuchado, el Barça ya está en el buen camino, presenta 12 millones de beneficio y ese déficit de 90 millones de euros, pues tranquilos, se va a solucionar perfectamente con el nuevo acuerdo del club con Nike que se va a anunciar antes del fin de año y también la venta de Barça Vision que se va a hacer probablemente también antes del fin de año. Pero ojo, el club también ha tomado la decisión de vender jugadores importantes a partir del próximo mes de enero, es decir, a partir del próximo mercado invernal. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona, ya es oficial, brutal noticia, el Barça cierra la renovación, de Marc Bernal con una cláusula millonaria. Vamos a por ello. Pues bien, el Barça anuncia la renovación de Bernal. El centrocampista de la Masía pasa a tener una cláusula de 500 millones de euros. El FC Barcelona anunció oficialmente este lunes la renovación del centrocampista Marc Bernal hasta el 30 de junio del 2026, cuando finaliza su etapa como juvenil con tres años más opcionales y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Bernal se recupera de una grave lesión de rodilla sufrida en Vallecas, que le hizo pasar por el quirófano y ser baja durante toda la temporada. Para el Barça, la adecuación del contrato del centrocampista, cuya intención fue adelantada. Hace un mes, por un medio deportivo culé, supone un premio al gran arranque de temporada, frustrado por el infortunio, pero también asegurarse la continuidad de uno de los más grandes y valiosos valores de la Masía. Un arranque fulgurante con Hansi Flick. La irrupción de Marc Bernal en el primer equipo azulgrana se había convertido en la sensación del inicio de temporada. Rafa Márquez ya percibió sus cualidades en el centro del campo con una gran capacidad técnica y física y le hizo titular del filial en su primer año de juvenil. Pero la sorpresa llegó con Hansi Flick, que no solo le incluyó en el numeroso grupo de futbolistas jóvenes que arrancaron la pretemporada, sino que lo mantuvo en la dinámica y le dio el puesto de pivote defensivo. El debut oficial llegó el pasado 17 de agosto en Mestalla. El debut liguero ante el Valencia 1-2 fue la confirmación de lo mucho que contaba el técnico alemán con el centrocampista de Berga. Y Bernal le devolvió la confianza con una gran actuación que le hizo repetir en el estreno en Montjuic contra el Athletic Club 1-0. Su tercera titularidad fue en Vallecas. De nuevo el juvenil de 17 años brilló con luz propia, pero ya en los últimos minutos de la victoria, 1-2 contra el Rayo Vallecano, llegó la desgraciada lesión y la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con afectación en el menisco. Diez meses de baja y de cielo al infierno en apenas un instante. Marc Bernal es un gran apuesta de futuro y los planes no han ido variados en el Club Azulgrana. Más bien, al contrario, se le ha adecuado el contrato ya con vistas a su esperado regreso. Pues bien, sin lugar a dudas, la renovación de Marc Bernal por el Barça es una brutal noticia y también un gran gesto del club hacia el chaval. Y ahora sigamos con el temazo principal, bombazo de última hora. El Barça confirma por sorpresa la peor noticia para Real Madrid. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el siguiente jugador del Barça que será renovado va a ser nada más y nada menos que nuestro crack mundial canterano y mejor jugador del mundo en la actualidad, en mi opinión, Lamin Jamal. Recordemos que el gran deseo no solamente del PSG sino también del Florentino Pérez es fichar a Lamin Jamal. Pues bien, la misma fuente afirma que ya está pactada la firma de la renovación de Lamin Jamal con el club, también lógicamente con su padre y con su representante, Jorge Méndez, y será anunciada de manera oficial el próximo año cuando nuestro crack canterano cumpla la mayoría de edad. Pero ojito, esto no se queda aquí, Lamin Jamal va a tener una cláusula anti-jeques y anti-Florentino jamás vista antes de 1.500 millones de euros. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal en el que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, fuerza a nuestro crack canterano, Lamin Jamal, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!